Las personas que dicen lo que piensan han pasado a ser exóticas en un mundo en el que lo que impera es lo políticamente correcto. Defender tus convenciones aunque resulten inadecuadas o irreverentes es un ejercicio cada vez más escaso. Conozco un empresario que en tan solo 20 años ha creado un imperio de la nada con fábricas en cuatro continentes, pero lo que yo más admiro de él no son sus éxitos, sino que no tiene pelos en la lengua. El otro día, en un almuerzo distendido con un político, le dijo, mi padre era juez y no me dejó dinero en herencia, pero sí valores, concretamente el poder de la palabra y la fuerza de la verdad.